Nuestras vidas cambiaron de un momento a otro Decían que la culpa era de un bicho invisible Poco a poco fui entendiendo Escuché que la gente se enfermaba Y que muchos tuvieron que despedirse de las personas que más querían Sé que estamos pasando momentos difíciles Y por eso ustedes, los adultos, están luchando para sacarnos adelante Pero ahora Quiero que mi voz se escuche Porque soy el presente y el futuro del país Y porque yo también lucho Lucho para cuidar a mi familia Lucho todos los días porque nada me detiene Lucho para una sociedad donde las niñas tengamos las mismas oportunidades Lucho para que en el Perú estemos más unidos y seamos más solitarios Me contaron que nunca nos rendimos Y que siempre hemos vencido las dificultades Estoy segura que esta vez no será la excepción Porque la historia del país es una historia de lucha Lucha Perú No hay nada que no se tenga Gobierno del Perú El Perú primero No hay nada que no se tenga No hay nada que no se tenga Pero No hay nada que no se tenga